pero un niño es otra cosa estás listo, preparado para ser madre y los nietos peor todavía un niño ¿han visto a los niñitos en navidad? chiquititos sé que a varias les ha pasado lo mismo que me pasó a mí, le compramos un triciclo a mi sobrina uno de esos era de plástico reforzado, era chiquitito, como ella tenía cuatro años creo y lo metimos en una cajota y como a mí me gusta hacer manualidades yo forré bonita la cajota hice todo con papel metré un sumoñazo la chiquita vino así maravillada con la caja es tu regalo mamita feliz navidad le dice mi hermana abrimos la caja no, no, no rompa no rompa, tía no rompa con cuidadito lo abrimos con cuidado la caja para no romper el paquete sacamos el triciclo y diciendo ahorita pues se avienten el triciclo a jugar ¿no? porque le gustaba a ella el triciclo botaba en una esquina y estaba metida en la caja feliz en la caja la caja que grande caja que el forro en la caja el moño todo ese es un niño le gusta el paquete contenido por ahí botado ese es un niño bueno la magia de la caja acabó cuando el papel se malogró y el moño se cayó se gastó el paquete pues el niño solo ve el paquete y luego de gastarlo pierde el interés eso hacen los niños mujer aprende a elegir a quien dejas acercarte si alguien se te acerca solo porque eres bonita si alguien se te acerca solo por tu paquete no te merece tienes que aprender a valorarte no se te van a acercar solo porque eres linda y porque sonrías bonito y porque tienes una linda mirada si te dice eso entonces ese tipo no sabe nada de amor es un niño es un niño que solo valora lo que ve y cuando eso se gaste ya no te va a prestar atención y tú no eres un paquete tú eres mucho más de lo que tienes de lo que se puede ver afuera un niño busca un trofeo algo que ganar y luego de ganarlo va por nuevas luchas han visto los niños les encantan las competencias a correr la carrera a ver quien llega primero pero después de que ganaron el premio siguen con su trofeo ahí agarrado lo ponen en un no habéis estado botado ahí su premio en una esquina su medalla los padres son los que guardan los trofeos mi hijito se ganó la medalla de esto en la carrera pero el niño ni caso porque es niño no le importa está buscando otras cosas así nos tratan a veces a las mujeres o no uy hasta que nos enamoren atrás si o no pero eso depende de nosotros ahorita aquí no hay ningún hombre para que yo le diga no debes hacer eso sin vergüenza no esa es tu responsabilidad quien dejas que se te acerque alguien que está buscando solo ganarte conquistarte en término conquista es agresivo por cierto ¿quién conquistó el Perú? los españoles nos conquistaron literalmente vinieron y nos aplastaron y mataron toda la cultura dejaron presos a los pobrecitos andinos toda la historia negra del Perú tú lo sabes eso es conquista y un hombre quiere conquistarte tú te vas a dejar conquistar como si fueras un territorio primitivo que necesita la civilización del hombre un hombre debe venir con intenciones honestas a buscarte un hombre no un niño un hombre un niño no sabe amar realmente requiere madurar su capacidad de amar el problema saben cuál es con nosotras que literalmente nos gustan los niños a las mujeres nos gusta cuidar niños y esto escuchado y es bien triste decir yo tengo cuatro hijos no hermana usted tiene tres no tengo cuatro los tres que di a luz y mi esposo porque su esposo es un hijo más lo cuidan como si fuera otro hijo así no es tu esposo es tu esposo es el hombre no debe ser tu hijo pero a veces tú lo has escogido porque sabías que iba a ser como un niño y que tú ibas a ser la cabeza la mamá y la jefa y le ibas a mandar y le ibas a cuidar así no es tú no puedes escoger un hombre para eso y no debes dejarte elegir por un hombre así tampoco por lo tanto un hombre si es un hombre y no es un niño no va a jugar con la otra persona va a buscar el romance con intenciones serias para el matrimonio un hombre no va a decir a ver funcionará no funcionará vamos a sentarnos y esperar el tiempo pasar un buen tiempo a ver si decido casar un hombre va a ir diciendo hermana me gustaría que pudiéramos cultivar una amistad para que podamos en oración decidir el matrimonio y si Dios nos dice que no nos dice que no pero mi intención es casarme contigo si Dios nos dice que no no pero ahorita quiero profundizar mi amistad contigo para esto un hombre hace eso un niño viene y sin decirte nada empieza a acercarse a tu lado se hace especial se hace indispensable se hace extrañar te da detalles te conquista y después de que estás bien enamorada te pregunta ¿quieres ser mi enamorada? y estás bien enamorada ¿qué le vas a decir? sí pues pero de repente conscientemente si tú no hubieras no te hubieras dejado engatusar por el hombrecito lo hubieras mirado y hubieras dicho chispas pero si está en los justos y va todas las mañanas al internet nada más chiquillo no pasa ni un curso en la secundaria se porta mal con sus papás y cuando juega a fútbol dice un montón de groserías ¿quién va a estar con este? ya pero como no lo has visto así sino que este hombre se ha llenado tu espacio ha llenado tus ideas todo entonces te ha tenido una trampa pero nosotras somos las que permitimos eso ahora ¿hay una forma correcta de enamorar a alguien? los hombres se van a preguntar eso si alguna vez les dicen esto y entonces ¿cómo le hago si quiero casarme? no me voy a casar nunca ¿qué voy a hacer? voy a esperar a que mi papá me escoja una esposa y me diga ya esto va a ser tu esposa así como en los tiempos antiguos ¿qué hago? bien o me quedo soltero de por vida hermana ¿qué hago? bien tienes que estar listo para tener pareja en primer lugar repasemos el amor dice que debe ser sacrificado cuando tú quieres una pareja tienes que estar dispuesto a pensar ¿qué cosas puedo sacrificar yo por esta mujer? y tú como mujer alguien se me acerca este hombre es tan admirable para mí que puedo dejarle tomar decisiones por mí toma en cuenta que la Biblia te dice que tienes que someterte a tu esposo ¿ok? tú eres soltera las solteras les hablo ahora como soltera Dios te está diciendo que tienes que someter a tu esposo cuando tú miras a un hombre con ganas de casarte tienes que pensar y mirarlo a él y decir este hombre es tan admirable para mí que le voy a dejar tomar decisiones sobre mi vida y si tú dices no si es un mocoso entonces no pues no le hagas caso porque si tú te casas con alguien a quien no admiras profundamente vas a estar en problemas esos son la mayoría de los problemas del matrimonio vienen de eso las mujeres no admiran a sus esposos y como no los admiran hay matrimonios que funcionan por un profundo sentido de agradecimiento que tienen las esposas a sus esposos por un profundo sentido de admiración real decir wow mi esposo es sabio mi esposo es una persona que toma decisiones en el Señor que aprende de la palabra y me guía a conocer más a Dios si tú piensas así de un hombre sí yo creo que es una buena opción puedes casarte con esa persona si tú piensas así de él pero si dices no yo le enseño a él no sabe casi nada ya tu caso si tú quieres tener un hijo y no un esposo protege un hombre que tú debas escoger debe ser un hombre protector y servicial un hombre que tú puedas escoger debe ser una persona no envidiosa envidiosa no debe estar buscando su propio beneficio tampoco debe recibirse antes que tú debe ser una persona que no se considera superior a los demás debe ser una persona que no le gusta andar bajoneando al resto haciendo sentir inferior a las personas debe ser una persona que no piensa solo en sí mismo sino que piensa en ti y en otros no solo en ti hay una trampa en la que caemos las chicas conmigo es muy caballeroso así a ver si es caballero no es caballero solo contigo es caballero con la hermanita que tiene 80 años es caballero con el hermano que tiene muletas es caballero con el niñito de 5 años es caballero con todas las mujeres que hay si no no es caballero solo te está sacando plan en realidad un caballero es caballero todo el tiempo y ese es un reto alto para los varones porque los varones sobre todo mi tío Juan me dio ese consejo mira sobrina yo te quiero mucho cuando encuentres alguien para casarte tú me avisas y lo traes a almorzar a la casa yo le voy a invitar a jugar fútbol con el equipo tú vas a venir al partido de fútbol y lo miras hijita y después decides si vale la pena o no y yo ya tío ¿por qué? porque cuando juegan fútbol los hombres ¿cómo son? y si sabe si sabe jugar y si no sabe jugar no pasa él me dice si mete faul si lo pegan si se cae en la cancha y reniega y empieza a gritar ya sabes que cuando te cases la primera que le hagas te va a gritar si pierde el control tanto como para así estar a punto de pegarte te va a pegar tienes que ver cómo es el hombre tienes que conocerlo porque el caballero es caballero siempre y uy tú vas a decir pero no hay hombres pues sí literalmente yo siempre he dicho eso y lo repito no hay hombres no hay hay muy poquitos pero saben el círculo vuelve ¿quién tiene la culpa de que no haya hombres? digo ¿quién las cría? las mujeres pues nosotros los criamos engreídos que se creen merecedores de todo es nuestra labor criar hombres que sean caballerosos considerados protectores amables que no piensen solo en sí mismos que no sean impacientes que no descarten a las personas porque fallan en algo que no disfruten de los placeres mundanos que amen el evangelio que sepan perdonar que se arriesguen a confiar en las personas que no deseen tener el control supremo de todo que resistan las presiones de la vida sin explotar y lastimar a los que están a su alrededor esas son tus reglas para elegir esposo y son tus reglas para educar hombres y los que yo solo tengo hijas bueno educa tus hijas para que elijan hombres así uno de los primeros hombres de verdad que conocí fue uno de mis maestros en los campamentos cristianos internacionales se llama Robert Bruno es un panameño es un hombre muy especial no les voy a decir todo lo que yo vi de él pero el hecho es que el hombre vivió con su esposa y su hijita y era tan caballeroso con ellas y nos dimos cuenta que era genuina la caballerosidad porque una cuando no está acostumbrada a la caballerosidad se sorprende como lo que me pasó ayer con Rubén les decía él me había ofrecido la mano para ayudarme a subir y yo me pasé solita ni caso le hice al pobre es que no estoy acostumbrada a la caballerosidad bien la señora y la niña estaban súper acostumbradas se notaba que no era que él estaba tomando la pose de ser caballero para que lo viéramos sino que era un hábito normal en su casa él le jalaba la silla le daba paso tan tan caballeroso con ellas y a la chiquita que tenía seis años la trataba igual igual que si fuera una damita grande la trataba como una dama y entonces ¿por qué trata así tanto a sus hijas? todas las hermanas estaban así pero ay qué lindo hombre así encuentre mi hija señor estaban las hermanas y las chicas diciendo ay señor que me llegue una así y le preguntan todas al pastor pastores hermano por favor díganos ¿por qué le trata así a su hija y el hijo? yo le trato porque así se trata a las señoritas adultas no a las niñas le dijeron las hermanas y los hermanos no yo le voy a acostumbrar ese trato a mi hija porque yo quiero que cuando conozca a un hombre conozca a los hombres no acepte a ninguna pareja que no la traten como o mejor de lo que yo le trato como yo la trato también no va a permitir que ninguno que le trate menos se le acerque se va a casar con un caballero porque yo le estoy acostumbrando así pero ¿saben qué fue lo triste hermanas? que los hermanos que estaban ahí le dijeron tú quieres que tu hija sea soltera ¿no? ay no y todas las hermanas ay ustedes qué horror derivó en muchas cosas esta conversación pero nos dimos cuenta de una cosa importante casi no hay hombres no saben amar hay que aprender entrenarlos para que lo hagan nosotras podemos yo sé que todas ustedes conocen si no tienen hijo por lo menos las casadas tienen amigos jóvenes a su alrededor a quienes ustedes pueden ayudar a ser hombres a formarse como caballeros ayúdenlos ¿cómo? bueno enseñando las buenas pues enseñando las buenas te paras en la puerta y no sales hasta que te abre el muchacho que está parado ahí y dices hijo por favor ¿podrías abrirme la puerta? ay perdón hermana te va a decir vas a ver y tiene que acostumbrarse tiene que aprender a ser un caballero ahora principio del reemplazo esto lo puse yo bien claro las veces lo publiqué en el Facebook mientras estaba preparando esta ponencia el principio del reemplazo es un principio muy conocido en varios en varios círculos cristianos y no solo se aplica esto se aplica toda cosa que tú vivas identifica la práctica pecaminosa y reemplázala por una práctica bíblica si tú te diste cuenta de que algo que estabas haciendo estaba mal entonces lo tienes que reemplazar por algo que está bien no puedes simplemente decir esto estaba mal así que ya no lo hacemos el problema es este Mateo 7 12 es la regla de oro si ustedes lo buscan va a darse cuenta que es lo que dicen Mateo 7 12 a ver aquí me lo puede leer rápido Mateo 7 12 en voz alta a ver aquí me lo lee amén es la regla de oro todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes así ustedes haced con ellos ojo no dice no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti ese es el dicho popular eso no está en la Biblia en la Biblia no dice así no dice no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan la Biblia dice haz al otro lo que tú quieres que te haga es activo no es pasivo no es deja de hacer es haz y es distinto es diferente ¿por qué? el humano no puede simplemente dejar de hacer algo malo para abandonar el pecado es necesario que entre en acción y presente al mundo no un vaciarse de mal sino un llenar al mundo de bien la filosofía budista que ahorita está de moda te dice primero tienes que vaciar el vaso para llenar algo nuevo puede parecer tener mucho sentido pero el cristianismo no te dice eso no te dice vacía el vaso para llenar algo nuevo ¿sabes qué te dice el cristianismo? el cristianismo te dice cuando confías en el Señor de tu interior van a correr ríos de agua viva ¿qué hace un río cuando se encuentra con un vaso lleno de suciedad? tú pongas un vaso sucio en una correntada de agua un rato se mezclará con la suciedad pero después ¿qué va a pasar? toda la suciedad va a ir saliendo mientras se llena y rebalsa ¿sí o no? eso es lo que dice el cristianismo vaso sucio ok está sucio vamos a vaciar lo primero de todo lo malo y esperar después recién lo vamos a llenar de prácticas bíblicas ¿así dice? no dice vaso sucio ponlo en la palabra de Dios que rebalse y la fuerza de la palabra de Dios lo va a limpiar y se va a llevar toda esa inmundicia poco a poco y va a terminar llenándolo solo de Biblia solo de santidad solo de la imagen de Cristo eso es lo que nos pide Efesios que dice hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo esta es nuestra meta ahora si nos está diciendo aprendiste que esto estaba mal ahora hay que hacer algo correcto de ahí viene la propuesta pues hermanos la Biblia nos da principios sobre las relaciones románticas ¿cuáles son estos principios? ¿cuáles son estos principios? quinto mandamiento el quinto mandamiento es honra a tu padre el pastor Rubén lo estaba poniendo hace rato ¿verdad? honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa es un mandamiento ¿qué significa honrar a los padres? quiero que me entiendan esto hay cuatro mandamientos antes todos están dirigidos de la relación con el hombre a Dios y después del quinto mandamiento hay otros cinco mandamientos más y todos están dirigidos a la relación del hombre con el hombre hay una curiosa adaptación allí que Dios lo ha puesto a propósito porque no hace nada por accidente los cuatro primeros dicen ¿cómo me relaciono yo con Dios? y los cinco siguientes dicen ¿cómo me relaciono yo con los demás? y en el medio está el quinto mandamiento ¿saben por qué? porque es un nexo honra a tus padres que son tus autoridades sobre la tierra cuando honras a tus padres honras a Dios porque Él los ha puesto por sobre ti ellos te trajeron esta tierra viniste de ellos les debes respeto honor confianza no importa que tus padres sean generalmente a veces a veces hay padres que son terribles hay padres que no son cristianos y dicen ¿cómo voy a honrar a un padre no cristiano? pero tiene promesa tiene promesa ¿qué vamos a hacer? dice se alarguen tus días en la tierra de Jehová Jehová tu Dios te da honrar a las autoridades es como el puente para honrar a Dios y en este caso tus autoridades son tus padres ahora uno de los principios segundo principio ¿cuál es el propósito del matrimonio? el propósito del matrimonio es mostrar el carácter de Cristo ¿en qué me baso para decir esto? Efesios 5.32 Pablo está hablando del matrimonio y dice y dejará y como dice la Biblia dice Pablo está citando Génesis y se dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne cita Génesis Pablo en Efesios y luego dice grande es este misterio ¿se acuerdan que yo les dije que es una unión mística que se une de una forma tan rara que no le puedo explicar cómo es? sí pero ¿sabes qué dice Pablo? más yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia te está diciendo el esposo es un símbolo de Cristo la iglesia la mujer es un símbolo de la iglesia así como Cristo da su vida por la iglesia el esposo debe dar su vida por su esposa así como la iglesia refleja el carácter y la santidad de Cristo así la mujer debe reflejar el carácter y la virtud de su esposo por eso la mujer es la gloria del varón yo una vez le dije a mi mamá pues que hermanas las hermanas casadas desaniman de casarse le digo ¿por qué? porque mira cuando estaba soltera andaba bien bonita bien arregladita y bien feliz y ahora está casada y anda hecho un desastre está más arrugada más acabada y le dije no hay no te desaniman con ellas me dice el problema es cómo han escogido a sus esposos ellas ellas han buscado dice la mujer sabia edifica su casa dice el proverbio más la necia con sus manos la destruye y saben cómo se empieza a edificar una casa la primera piedra de la casa del matrimonio es tu elección de esposo pues hermana ¿por quién te has dejado elegir? ¿un niño? tu casa no va a ser muy buena la estás destruyendo desde que inicias a construirla ahora si el propósito del matrimonio es mostrar el carácter de Cristo las relaciones de pareja existen para mostrar cómo Cristo ama a su iglesia ¿cuántos de nosotros con nuestros matrimonios honramos eso? la gente del mundo puede mirar nuestro matrimonio y decir wow aquí puedo ver cómo Cristo ama a su esposa aquí puedo ver cómo la iglesia honra a Cristo porque esta mujer se porta tan bien porque este matrimonio hay tanto amor así debe ser como Cristo ama a su esposa tanto amor hay entre ellos dos ¿cuántos de nosotros podemos hacer eso con la gente? la gente puede ver nuestros matrimonios así a veces es muy difícil ¿no? usted puede decir aquí adentro y seguro me está mirando pensando pero hermana yo soy humana y mi esposa también somos dos pecadores que nos hemos casado y entre pecador y pecador engendramos más pecado ¿no? sí yo sé que es así pero esa es la lucha y el deseo debemos luchar para eso no debemos simplemente dejarnos llevar porque si simplemente nos dejamos llevar no estamos cumpliendo el propósito que Dios nos ha dado yo no digo que no vamos a cometer errores no digo que no va a haber peleas en el matrimonio no digo que no van a tener conflictos y discusiones lo que digo es el patrón general va a hacer que eso se va a superar y se va a mostrar ¿acaso la iglesia no tiene conflictos hermanos? ¿acaso la iglesia no tiene problemas? ¿no hay muchas veces en que desconfiamos de nuestro Señor? y a veces hacemos las cosas al revés pero volvemos los que somos hijos suyos volvemos al camino nos arrepentimos y practicamos otra vez y corregimos nuestro caminar bien el matrimonio debe reflejar eso segundo principio tercer principio el sexo el cristiano no se aleja el cristiano se aleja de la fornicación en todos sus modos oíte la fornicación dice 1 Corintios 6 18 cualquier pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca este es un estudio muy largo y la verdad me daría todo un gusto de explicarles todo lo que es 1 Corintios 6 pero ahorita no tengo tiempo para eso 1 Corintios 6 te va a explicar en pocas palabras te digo que cuando una persona fornica con otra se queda unido con ella de por vida hasta que el Señor te llame y recién las heridas terminan de sanar yo no digo que Dios no restaure hermanos yo no digo que Él no tenga poder para curar las heridas pero el problema es que algo de ti se ha ido con el que fornicaste y algo de Él se ha quedado en ti y no se va a ir hasta que el Señor venga y renueve todo puedes casarte otra vez y puedes reconstruir tu vida y puedes vivir bien de partir de ese momento pero sabes siempre va a haber una pequeña herida acá adentro bueno me gusta el Señor de los Anillos dice Frodo yo voy a volver a mi pueblo pero ya no va a ser lo mismo porque yo soy distinto ya no soy el mismo me duele mi cicatriz al siguiente día le va a pasar pero cada año lo recuerda cada cierto tiempo uno dice algo me duele algo pasó que no debió pasar pero luego sigues bien el Señor cuida restaura levanta pero de cuando en cuando tú recuerdas ¿por qué es tan terrible el pecado de la fornicación? ¿por qué Dios sabe que eso te va a doler mucho y te va a doler tanto por muchos años por eso te dicen no eso no lo hagas hay muchos otros pecados la mentira el robo todo eso y te advierte contra ellos y te dice que es pecado y para Dios todos los pecados son igual de malos ok es cierto pero Dios advierte tanto tanto contra la fornicación porque sabe que te vas a lastimar de una forma tan profunda tan profunda y a él le duele también la unión sexual es pecaminosa fuera del matrimonio una regla bien clara amén creo que con eso todos estamos de acuerdo ¿no? ahora la comunidad ¿qué nos dice la Biblia sobre la comunidad de una pareja? el cristiano busca la ayuda y protección de su iglesia con su relación de pareja el camino del necio es derecho en su opinión pero el que obedece al consejo es sabio ¿quién te va a dar consejo? te da consejo aquel que ha vivido más que tú jovencita ¿quién sabe más de la vida? tu amiga del año superior tu amiga del lado no sabe tu profesora sabe las hermanas de la iglesia las que están casadas las que han aprendido más amén no le vas a pedir permiso a tu amiga de la esquina no le vas a decir oye ¿te parece bien que este chico me está buscando? él te va a decir lo que tú quieres escuchar no te va a decir lo que necesitas de verdad tienes que ir con gente que te aprecia que es mayor que tú y en la iglesia y eso ahora la idea es el romance requiere un romance cristiano va a requerir humildad para pedir ayuda para no deshonrar a Dios la pureza de la amistad debe haber amistad pura entre los dos géneros les dije hace rato las ancianas se las trata como madres dice está escribiendo Timoteo es un hombre a las ancianas trátalas como madres a las jovencitas como hermanas como dice con toda pureza ustedes creen que hay pureza cuando un muchacho ve y dice gracias bonita es alegre canta bonito puede ser buena esposa voy a hacerme su amigo y se acerca y se hace amigo de ella pero este a ver no sé margarita no sé si hay una margarita aquí margarita no margarita no es muy bonita si es medio inteligente pero no es bonita voy a ser su amigo así nomás ni le hablo porque no puede ser mi esposa en la vida voy a elegir esa mujer eso es relacionarse con pureza eso no es puro te dice que tú debes acercarte a las personas con pureza y tú debes como mujer esperar eso también ah mira tal es simpático hace esto hace lo otro y a este va a ser mi amigo porque puede ser un buen enamorado y luego va a ser mi esposo sería una buena perfecta solo por eso los amigos no se buscan por eso eso no es amistad si se interesa sería que será pero amistad no es tienes que aprender a ser amigo la iglesia en la iglesia debería haber amistad entre varones y mujeres sin necesidad de un interés matrimonial es el concepto del mundo una vez más voy a rajar de Freud que dice que todo es sexo que si un hombre se acerca a un amigo varón hay cierto interés escondido de homosexualidad dentro por eso son amigos incluso los hombres y si por ejemplo apuesto que si Freud me viera a mí andar con Noemí que a veces andamos así abrazados agarrándote la mano en la calle nos diría que somos medio raras porque y peor hombre y mujer jamás no son amigos en realidad esos dos tienen un deseo sexual escondido por eso eso es mundano así no es la Biblia jamás te ha dicho eso tú puedes ser amigo de la gente pero tienes que sacarte y limpiarte la cabeza pues si te llenas de todo cochinada también cochinada vas a pensar tienes que aprender a vivir con pureza limpiando tu mente con la palabra no esperes de las cosas malas llénalas de cosas buenas llena tu mente de eso la mayor satisfacción en Dios es una de las cosas más importantes para poder escoger una pareja si tú tienes más deleite en Dios que en la relación si la relación te hace más feliz que tu relación con Dios si tu relación amorosa te hace más feliz a ti que tu relación con Dios y hay algo pecaminoso Salmos 16 11 uno de mis favoritos dice me mostrará la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre ¿cuál es el mayor deleite? Dios si mi deleite mayor no está en Dios si el romance o la persona o el deseo de casarse son la fuente máxima de mi deleite entonces eso ya es pecaminoso ahora prácticas comunes en el romance del varón les hablaba hace rato de conquistar ¿cómo nos conquista un hombre chicas? a ver hermanas ustedes ¿cómo conquista un hombre? ¿qué hacen para que nosotras nos enamoremos de ellos? nos dan detalles y después de casarnos nos siguen dando detalles ese es el problema nos han conquistado la mayoría de los hombres nos han tratado como trofeo mientras estábamos para ser ganadas nos daban cosas bonitas una vez que nos ganaron se acabó el regalo es deprimente vi una ilustración que decía faltaban no sé cuántos 50 días para la boda creo y le regalaba una rosa menos cada día 50 faltaban 49 49 10 cuando faltaba una semana 7 6 5 un día antes de la boda una rosa ni más le volvió a regalar rosas en que en realidad grafica muy bien lo que a veces hacen con nosotras pero ¿saben quién les permite hacer eso? nosotras ahora la idea tampoco es que nos paremos y les digamos a nuestros esposos oye ¿tú qué te crees? ¿por qué me tratas así? trátame bonito así no va a funcionar el hombre tampoco tenemos que nosotras la biblia nos va a dar caminos nos dice bien tu esposo no sabe enseñarle con su misión querida sométete a él muéstrale lo que significa amar con la práctica ora por él y si él es un cristiano de verdad va a aprender enseñándole llévale a tu pastor dile mira mi esposo no hace esto va a aprender es un pastor que está aprendiendo mucho ha aprendido bastante sabe más que yo yo a veces le digo yo te he enseñado un montón de cosas pero tú las has llevado al otro extremo y ya sabes más y yo no sé muchas de las cosas que él les enseña a ustedes porque una de las cosas importantes es que los hijos de Dios siempre van a poder cambiar a veces peleamos cuando decimos no yo siempre lo he hecho así caramba me vas a decir ahora que todo lo que he vivido en mi vida estaba mal bueno sí pues casi todos peleamos así de cuando en cuando pero si somos hijos de Dios después de un tiempo y de mucha oración de las personas que nos aman cambiamos y decimos sí pues estaba equivocado nos cuesta reconocer que estamos equivocados cuando somos mayores toda la vida lo hice al revés chispas no importa ya pues pero ahora bueno vamos a mejorar pero si alguien se presenta como un rebelde con una mecha encendida y una bomba más bien va a tomar todas sus defensas para nunca aceptar las cosas que tú le estás diciendo hay que ir con amor con humildad con sumisión el amor rompe todas las barreras acostumbrar otra estrategia de los hombres comunes generalmente se acercan y se les acostumbran se acostumbran a tu presencia tú les acostumbran a que tú hacen que tú los extrañas te hacen falta es tan fastidioso que de repente tú miras y dices chispas y ahora donde está este fastidioso que no me fastidia eso quieren y no te dejan opciones y saben que eso es machista es un pensamiento muy machista el pensamiento de conquistar a una mujer pero nosotros somos las que permitimos eso ahora prácticas comunes del romance de la mujer atraer dominar chantajear lo vimos en la escala de probabilidades que están ahí todo eso usa la mujer para enamorar y conseguir un hombre lo hablamos ayer también hay mujeres que embarazan se embarazan a propósito para conseguir un hombre hay mujeres que se entregan sexualmente para conseguir un hombre hay mujeres que a veces utilizan como dice la fuerza hidráulica para conseguir un hombre pero la fuerza hidráulica llora consigue lo que quiere llorando porque a los hombres les incomoda mucho el llanto que imagen de Cristo damos cuando cristianizamos al enamoramiento el enamoramiento es una práctica pecaminosa hermanos no está en la Biblia es su mismo nombre en la Biblia está condenado como algo lujurioso no podemos simplemente revestirlo de cristiano si lo hacemos lo que vamos a conseguir es esto vamos a mostrar a Cristo como si fuera un conquistador vamos a mostrar a Cristo como un engañador vamos a mostrar a Cristo como si fuera un ladrón que viene y con trampas se lleva las cosas que imagen mostramos de la iglesia la iglesia son personas oprimidas engañadas así nos ven los ateos dicen ay pobrecitos esa gente fanática tonta que está ahí metida en una iglesia así nos mira la iglesia son personas tontas la iglesia son personas que hay que liberar vienen y nos dicen libérate de ese pensamiento cerrado los cristianos te están engañando sale allí así te dicen los ateos pero la culpa la tenemos nosotros por cómo nos relacionamos nuestras relaciones anuncian a Dios también una alternativa bíblica una es el cortejo ahora vamos a aclarar términos hay muchos enamoramiento ya hemos visto nosotros noviazgo también se dice antes del matrimonio cortejo es algo muy antiguo saliendo es algo más moderno ¿cuál es tu estado en facebook? saliendo con alguien y si es novio enamorado amigo ¿qué cosas? no, saliendo siguiente estado en una relación ¿qué relación es? no tengo ni idea pero en una relación así está ahora el facebook así o no situación emocional en una relación comprometidos esa y es otra están comprometidos a ver aclarando términos en la cultura occidental o sea en los united todas las películas las series que vemos en Estados Unidos el pensamiento dice así saliendo es el primero después de ser amigos ¿qué tiene? tiene contacto físico permitido pero limitado estoy saliendo de cuando en cuando le doy un besito de cuando en cuando nos tomamos de la mano pero nada más porque solo estamos saliendo así lo ve el mundo noviazgo son novios le han anunciado a todos o sea ya tal es novio de tal es mi novio así se presentan y tienen contacto físico generalmente sin restricciones o sea si ellos deciden pueden llegar a tener relaciones sexuales sin necesidad de haberse casado ni nada y después recién se comprometen para casarse ese es el lenguaje de las películas ese es el lenguaje de las series de televisión y de las novelas de Estados Unidos para que me entiendan si tú ves una serie vas a ver sus relaciones amorosas evolucionan así está saliendo tiene novio se compromete y de ahí recién se casa en Latinoamérica tenemos un paralelo amigos entre comillas no son amigos una mancha que sale no sino son amigos un amigo con el que de vez en cuando se dan un beso o algo así pero si hay mucha conexión emocional por cierto conversan mucho se cuentan cosas y se dicen mucho que se quieren y de ahí son enamorados y últimamente he visto muy pocas chicas que dicen que se les han declarado en realidad sino simplemente wow nos besamos eso ya es tácito ya somos enamorados ni le dijo nada simplemente se besaron ya por eso son enamorados es medio anunciada y hay contacto físico permitido los enamorados después para la cultura latina viene el noviazgo y el noviazgo si en la cultura latina es algo serio está en el paralelo del compromiso se van a casar los novios para los latinoamericanos los novios tienen anillo tienen fecha de boda y después recién se casan ese es el mundo esa es la cultura de afuera y para que se den cuenta lo he puesto así en cuadrito pero ahora vamos a ver el cristianismo no es una forma más de cultura no es una adaptación de la cultura el cristianismo es contra cultura debe presentarte algo diferente no lo mismo arreglado sino algo diferente la cultura occidental versión cristiana ideal versión del enamoramiento ideal es lo que normalmente se enseña en casi todas las iglesias actualmente amistades largas noviazgos cortos ¿qué sigue? matrimonios para toda la vida ahora el problema es este en las amistades largas los noviazgos cortos y los matrimonios para toda la vida vamos a tener un problema no se vive así en las iglesias lo enseñamos pero no se vive la amistad entre comillas quiere decir que no puedes tener amigos del otro sexo que no se puedan ser pareja potencial quiere decir que salen con otras personas a ver si es o no es la persona indicada sin disfrutar disfrutando romances sin compromiso salen con varias personas ¿qué más dice? enamoramiento viene después en todas las iglesias dicen que no hay pero si hay ¿sí o no? los pastores tienen que estar aconsejando a los padres porque sus hijitos están con enamoraditos y enamoraditas ¿qué hacemos? bueno vamos a aconsejarle a los chicos ahora ¿por qué? ¿por qué el enamoramiento es así? entre los cristianos el enamoramiento es incluso he visto en iglesias en las que se enseña que el enamoramiento es algo permitido hay un libro que le hice llamado Santo Enamoramiento y ahí decía bueno tienes que poner tus límites de la cabeza para arriba está bien el contacto físico o y después en el noviazgo puede ser de la cintura para arriba pero después ya no hasta ahí todavía no has hecho nada malo te dice o sea usted sabe cuántas terminaciones nerviosas hay en los labios que es de la cabeza para arriba casi todo el centro nervioso funciona acá es bien sensible por eso besar es algo tan placentero y por eso es algo que debería reservar para alguien especial y por eso es algo que no debes dar a la ligera pero en nuestras iglesias actualmente en las iglesias de todo el mundo se está permitiendo que las chicas y los chicos tengan relaciones pasajeras en las que se intercambian contacto físico así se llevan escondidas pero ahora se autoriza en la iglesia puede que los padres sepan pero no tienen injerencia y ni la iglesia tiene ninguna autoridad sobre esas relaciones ahora el noviazgo si es un compromiso matrimonial en la iglesia pero el problema es que no es corto en las iglesias la mayoría de los noviazgos duran años ¿cuántos son novios? ¿cuántos años? cinco cinco años de novios y todavía me dicen si nosotros hemos conservado la pureza y cuando tú les preguntas cómo han conservado la pureza por lo general te dicen no nos hemos acostado nosotros no hemos fornicado después de preguntarles a varios de ellos después de casados si no han fornicado pero no pasaba nada no hermana pues no somos de piedra me dicen muchas veces hemos estado a punto de ¿y cómo es a punto de? a punto de explícame le digo yo pues a la chica a la chica le digo bueno hermana a veces hemos llegado a estar sin ropa a veces hemos estado solos en casa y y bueno hemos sentido muchas cosas de todo estos hombres se han tocado se han hecho de todo menos el acto mismo de la relación sexual hay una pareja que conozco que ha dicho que ha vivido en pureza y ellos ya se habían bañado juntos bañado no estoy refiriéndome a que se metieron en una piscina se bañaron juntos en una ducha pero ellos consideraban que habían sido puros porque no habían llegado a tener la relación sexual en sí eso no es pureza eso no es pureza para nada matrimonio ahora el problema ¿sabes qué? la tasa de divorcios entre las iglesias cristianas es la misma que en el mundo y eso es triste el mundo tiene un 50% de tasa de divorcios y la iglesia cristiana también antes no se veía eso ahora sí ¿sabe por qué? porque estamos revistiendo una práctica mundana de cristiana no hemos presentado una alternativa bíblica ahora hay iglesias que han presentado la alternativa bíblica no solo reformadas hay varias iglesias que no son reformadas que han aceptado esta alternativa que es el cortejo pero usted quiere poner puede poner el nombre que quiera la amistad especial amigos con propósito no sé cómo le quiere decir pero la idea es que no es ser enamorados ¿ok? es un aviso honesto para considerar seriamente la posibilidad de unirse en matrimonio eso es el cortejo ¿cómo se sentiría usted hermana si se acerca un hombre y le dice hermana su hija me gusta y no quiero acercarme a ella intentar enamorarla si usted no me da permiso ¿me puede dar permiso? yo creo que tiene que ser un hombre muy valiente para hacer eso pero ese es un hombre pues y generalmente los hombres dicen yo no puedo tomar el riesgo ¿qué tal si me dice que no? ¿qué tal si a la chica no le gusto y yo voy a quedar humillado por haber hablado a sus padres? pues arriesgate si tú estás tan seguro de que eres un hombre y de que es la voluntad de Dios ¿no? digo tienes fe es la voluntad de Dios estás seguro entonces arriesgate pues como hombre y si eres mujer como mujer entonces tú tienes que decir mamá papá la hija wow un hombre ha venido a pedirme en cortejo dice la chica piénsalo pues este es un hombre honesto que no te ha tenido trampas que no ha venido por lo bajo y te ha empezado a conquistar sin que te des cuenta es un hombre honesto que está pidiendo permiso para acercarse a ti es más respetable esa es la idea del cortejo honra a los padres no quiere fornicar pide permiso es una persona honesta que está hablando antes de hacer el cortejo siempre está bajo la responsabilidad de los padres amistad y noviazgo porque todavía estos chicos están dentro de su familia pero en el matrimonio ya no lo que hay es cuidado de las autoridades y de la comunidad sabes que el problema es que somos bien orgullosas como mujeres y los hombres también son bien orgullosos porque así somos somos humanos tenemos pecado no queremos rendirle cuentas a nadie yo me enamorado es mi caso ya yo me voy a casar acaso se van a casar los pastores con mi esposa yo me voy a casar acaso se van a casar los pastores y sus padres conmigo no yo como mujer soy la que voy a decidir casarme porque tienen ellos que meterse en mi relación eso es orgullo hay que ser humildes acercarnos a nuestros padres y a mí me ha costado mucho ir y decirle a mi mamá desde trato de ser lo más honesta que puedo con ella y decirle mamá ¿sabes qué? la vez pasaba un hermano se me ha acercado y me he sentido medio rara ¿te gustó? sí me gustó hay que orar pues hija antes yo no le decía nada a mi mamá me gustaba alguien a veces salía yo había hecho un montón de cosas y me iba ni enterada ¿sabe qué pasó con él cada vez que hacía eso? todo salía mal siempre terminaba deshonrando a Dios todo salía al revés y yo terminaba herida mal un desastre a las malas he aprendido y siempre enseño y les digo eso a mis chicas yo les enseño porque espero que aprendan de mis metidas de pata ¿ya? no hagan lo que yo he hecho yo he aprendido qué es lo que debo hacer y tengo 10 años de retraso en eso chicas de 20 de 16 de 22 de 25 ustedes están comenzando pueden vivir bien madres podemos ayudar a nuestras hijas a elegir bien podemos educar a nuestros hijos para que sean hombres y se porten como hombres no como niños con las mujeres el cortejo implica no conquistar no hacer estrategias para que la persona no tenga opción porque ella está enamorada sino pedir permiso para ser considerado como posible pareja dejar elegir a alguien cuando está consciente y ante todo respetar el consejo y bendición de los padres el problema cuando nos enamoramos es que es verdad nos volvemos más tontos dejamos de ver con realidad cuando estamos con todas las hormonas encima ya nos enamoramos después de que nos pasó el enamoramiento recién nos damos cuenta de que no se lavaba los dientes y tiene mal aliento en serio en serio pero si antes de enamorarte si antes de ser dominado por todas estas emociones tú miras y entiendes y evaluas a este hombre y dices este es un hombre se gana la vida tiene valores está luchando por superar sus defectos y va a seguir en ese camino por lo visto porque ama al señor qué bueno que se ha fijado en mí vas a decir pero si alguien viene y quiere cortejarte el mismo papá le va a decir oye ¿tú tienes trabajo? no ya terminaste estudiar ¿cuándo has terminado tu carrera? me faltan cinco años y en cinco años reciente vas a casar con mi hija si es que quieres casarte ¿no? sí y cinco años vas a aguantar estando ahí con ella es tentar en la misma palabra de Dios la palabra de Dios dice no despiertes al amor hasta que él quiera ¿por qué? porque el amor es fuerte como la muerte si tú lo despiertas no lo puedes dormir es mejor que te esperes antes de despertarlo si tú no te puedes casar pronto no puedes entrar en un cortejo sea amigo aguántate las ganas como chica de coquetear de sonreír y de disfrutar generalmente es el varón el que tiene más el asunto si el varón ya trabaja ya puede mantener un hogar si el varón ya tiene el carácter necesario como chica nosotros si tenemos que esperarlos pues porque así es el orden de la creación él tiene que acercarse dar la iniciativa y hablar contigo y uno tiene que orar requiere mucha fe de la mujer pero tienen que tener en cuenta que también requiere mucho valor del varón debe ser bien difícil para un hombre acercarse a un papá y decirle hermano me gusta su hija dicen la mayoría de los chicos yo no voy a decir eso que miedo me va a pegar pero eso requiere valor y yo respetaría mucho un hombre que haga eso es un hombre permite por favor que me haga amigo de ella más cercanamente porque me gustaría pedirle después que ella considere ser mi esposa quiero casarme mis intenciones son serias yo no estoy aquí para jugar y el papá va a mirar pues no mirará no a ver puede mantener a mi hija o no generalmente los padres judíos que amaban a sus hijas si las dejaban elegir saben eso algunos la mayoría ni les consultaba y las dejaban te vas a casar con tal te anuncio y la hija ya pero se acuerdan de Rebeca a Rebeca le dejaron elegir te quieres ir con él le dijeron y Rebeca dijo sí si ella decía no no se iba así que yo creo que ahora también hemos crecido en el concepto de cómo es valorada la mujer nuestras opiniones tienen sus derechos no nuestros mandatos nuestras opiniones y si nos aman nos preguntarán si nos aman nos van a decir amemos a nuestros hijos protejamoslos y que nosotras seamos protegidas es el anhelo yo sé que es muy difícil los hombres son a veces muy insensibles dijeron ayer es cierto ninguno de nosotros debería permitir que el debate sobre términos nos distraiga de lo que realmente importa en las relaciones citas amorosas cortejo enamoramiento noviazgo compromiso lo que quieras no es el apunto principal he conocido dice novios en serie o sea de esos que tienen una enamorada terminan otra enamorada terminan otra enamorada terminan ya que viven dice como el diablo y santos especialistas en citas que andan en integridad y santidad los términos que usan para describir sus relaciones por sí solos son insignificantes los términos no son los que definen nuestra vida más bien nuestras vidas definen nuestros términos si usted no le gusta el nombre cortejo no le llame cortejo pues pongale lo que quiera ya pero esta es una alternativa enamoramiento en realidad no es bueno es una palabra que en la biblia está fuera aprenda a ser amigo dígale amigo especial dígale amigo con propósito no sé cómo pero sea honesta y respetuosa usted también con el hecho de que la biblia te presenta un modelo diferente te dice de los novios que digo de los amigos a los novios y como pasamos este lado antes era más fácil papá mamá miraba y decían esta chica me parece bien voy a hablar con sus papás de la chica y entre padres se ponían de acuerdo y así se casaban ellos tenían más experiencia escogían mejor ahora dejamos escoger a una chica de 14 años quien le gusta con todo su criterio muy elevado de 14 años de edad y toda su experiencia profunda de la vida ¿verdad? ese es el problema también ya oh no voy a pedir que los padres ahora determinen con quien te vas a casar a mí no me gustaría pero la idea es yo sé que mi experiencia de la vida es menos que la de mi madre es menos que la de mi padre entonces voy a ir y le voy a decir papá este chico me gusta ¿te parece bien? ¿qué te parece? ¿tienes buena opinión? ahora los padres te pueden dar opiniones pues te pueden decir sí es buen chico pero no me gusta está muy flaco no me gusta es negro no me gusta es muy blanco esas ya son objeciones que no tienen que ver si te dice ese es un malcriado yo le he visto tratando mal a su mamá ay sí ya fue si te dice eso ¿no has visto? es una coqueta ¿no has visto cómo se viste? ay ya fue pues también objeciones con la Biblia objeciones que el Señor se opone hazles caso tus padres saben citando a Joshua Harris de frente que si no estás preparado para casarte no te impongas una relación espera pacientemente que llegue el tiempo adecuado para comenzar una que a la larga te lleve al matrimonio ¿dejo la imagen de Joshua? ah sí para que la vean bueno sí la hizo Rubén es un buen libro si quieren más sobre esto yo les recomiendo hermanas que puedan leer es un libro muy bonito se llama Dama en Espera tanto las casadas como las solteras a las casadas les va a ayudar uno para educar a las menores y dos para darles razones de por qué ustedes creen lo que creen porque ustedes como casadas tienen mucha experiencia y han aprendido de la vida bastante pero a veces nuestros hijos no nos escuchan porque yo he vivido quieren que les digamos el pastor tal dice así el psicólogo tal dice así y ahí recién nos creen pues quiere usted encontrar bases bíblicas y experiencias de otras personas Dama en Espera es un buen libro y él y ella de Joshua Harris es un excelente libro también si usted no lo ha leído léalo es mejor que lo lea antes de tener una relación amorosa antes de que siquiera se le ocurra enamorarse de alguien lea el libro le va a ayudar se lo recomiendo mucho vamos a orar para terminar hermanos señor Dios muchas gracias por tu palabra permítenos por favor honrarte con todas nuestras acciones que nuestras relaciones puedan reflejar la esencia de tu carácter que podamos portarnos señor en nuestras amistades con pureza señor y honrar tu nombre y tus mandatos para que el mundo pueda ver señor de forma distinta a tu iglesia y verte a ti señor de una forma más cercana a lo que tu palabra dice que eres gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas ayúdanos a señor poner en práctica estas cosas aprendidas no como legalistas no con reglas no con esquemas sino señor buscando honrarte a ti primero antes que a cualquier otra cosa ayúdanos señor a poder regirnos por el amor a ser hombres de verdad mujeres de verdad como mujeres podamos aprender a amar y enseñar a amar a los hombres señor enseñarles a madurar en su capacidad de amar gracias te damos por todo padre en Cristo amén